Ahí sí. Y ahí sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el fondo hoy día? Hoy día vamos a programar, hacer un programa con la ayuda de algunas herramientas que les vamos a proveer. Ustedes van a programar un movimiento de datos desde la memoria RAM, que está aquí. Aquí estaría la memoria RAM. Van a mover datos de ahí a la tarjeta gráfica que estaría enchufada en un puerto PC Express de 16 ports. Y claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, eso lo vamos a hacer, pero ¿qué es lo que vamos a rescatar de ahí? Vamos a tratar de medir cuál es la velocidad que obtenemos, experimentalmente, de esa transmisión. Entonces, en el fondo vamos a descubrir cuántos megabytes por segundo podemos mover a través de esa interfaz. Que es algo súper importante. Ya. Eso. Vamos a... Tiene algún par de imágenes. Bueno, aquí hay otra imagen de puertos PC Express. No es obligación que haya uno solo. Ya, si alguno de ustedes... ¿Alguno de ustedes tiene un PC Gamer? Así de escritorio. ¿Alguno? Tengo uno. Sí. Lo armé este año. Sí. Ya. Sí. Pero no es la gran cosa. Mi placa tiene solo para uno. ¿Para uno? Ya. Ok. Los PCs Gamer, algunos pueden ser de uno, una tarjeta, ya decir, una placa madre de un tamaño más normal, ya, como más estándar. Pero a veces las placas Gamer vienen preparadas como para que el gamer ponga más de una tarjeta gráfica, ¿no es cierto? Entonces, pueden ver más de un puerto PC Express, y yo he visto como usualmente como hasta cuatro. Pero ha bajado el número, o sea, es como que hubo un momento en que cuatro era como lo que se quería, y después como que bajó el número, porque las tarjetas empezaron a ser tan buenas una por sí sola, que de hecho ya poca gente tiene dos, o poca gente necesita tener dos para algo. Es más como lo hacen intencionalmente para algún propósito en particular, pero en algún momento igual estuvo de moda placas de este tipo. Ya, con unos nombres ahí, rampage, extreme, x, l, todo, todo, pero, pero, como les decía, estas placas han ido encontrando su lugar y ya son como de dos, dos o uno. Eso es igual una buena información práctica, que puedes tener a mano. Ya, eso, eso con respecto a la... Richard, si quieres agregar algo, dale nomás, porque Richard tiene un PC igual... No sé, ¿cuántas interfaces tienes, Richard, en el tuyo? Tengo una por 16 y dos por uno. Y dos de uno, esas chiquititas. Desde un punto de vista un poco más conceptual, esto es lo que vamos a hacer, chicos. Vamos a mover datos entre CPU y GPU. Y nosotros en realidad estamos en el caso de la izquierda. Una GPU, una CPU. Ok, pero en la práctica, lo que ocurre es que los computadores tienen como un PCI Express Switch, que es como para poder manejar más de algún... Más de alguna GPU, o más de algún dispositivo PCI Express, en general. Pero en nuestro caso hay una sola GPU conectada. Entonces, como que, muy conceptualmente es eso, y así nos va un poquito más a considerar la máquina, es como esto, pero con una sola tarjeta puesta. Pues, esto es lo mismo, esto podemos saltarlo, la misma idea. Ahí hay una tarjeta, ya, para los que, en general, si algunos son más o menos familiares con tarjetas gráficas, ahí tenemos. Una tarjeta de... No sé, será como una 1000, quizás, jugándola. Una generación 1000. En vídeo. Ahí hay otra, un poco más moderna. Ahí hay una CPU. ¿Ya? Aquí tenía más diagramas. Entonces, ya, entonces ahí está. Y ahora vamos a ver los grupos que tenemos. Ya, entonces, chicos, ahora quiero que me pongan atención. Yo voy a anotar al que escribió el grupo, y le voy a dar qué grupo es. Esto va a ser importante. Entonces, ¿dónde partió? Ya, esperen. Partimos con Juan Antonio. Ya, ellos van a ser grupo... Ustedes van a ser grupo 1. Matías. Matías Barra va a ser grupo 2. Simón. Bueno, y así. Así es la idea. Se van a ir consecutivos. Grupo 3. Grupo 4. Diego. Grupo 5. Grupo 5. Tú me dicen si me saltea 1. María. Grupo 6. Ahí estaríamos. Profe, a nosotros nos saltó que comentamos en el mensaje de Richard. Ah, ya. Tomá, ya. Ok. Y entonces estaríamos con... Tomás. Grupo 7. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ya, entonces, ahora quiero que me presten atención, chicos. Entonces, esta parte es importante. Que... Ya, ustedes van a trabajar como grupo. Entonces, técnicamente, todos podrían conectarse a un servidor que les vamos a proveer. Todos podrían conectarse al mismo tiempo. Lo importante es que los que tengan... Esto es importante. Los que tengan Windows... Probablemente... Yo sé que Windows ahora último tiene algunas herramientas bien útiles. Tiene como un terminal. ¿Ya? Que es como más parecido a Linux. Entonces, ver si pueden hacer lo siguiente. Que sería SSH Info. Esta es la cuenta. Info 128. Y... De hecho, lo voy a ver acá. A ver, es lo mismo que le había escrito a Richard. Entonces, sería eso. Ya. Y la PASS. Lo que está en paréntesis, no hay que ponerlo en la línea, pero es para que se llaman la PASSWORD. Si eso funciona, le vas a pedir una PASSWORD. La PASSWORD es CPU-GPU. Todo pegado. Entonces, opción 1, eso. Si no les resulta, entonces, instalen Prueben con Putty. que es como lo más vieja escuela. O sea, prueben con Putty, en el fondo es instalar una aplicación que se llama Putty, que la tienen que cubrir y la descargan de la página oficial, y esa la abren, y ahí como que llenan un formulario chiquitito, IP, usuario, y un botón conectar. Y como que los conecta al servidor con un terminal de la misma manera que hubiese sido usando uno. Pero, ojalá que les funcione uno. Sería mejor. Y probar. Profe, ¿con macOS no habría problema? Con macOS no habría problema porque tengo entendido que tienen SSH. Por defecto. Tengo entendido. Entonces, si ustedes hicieran los que tengan macOS, si hicieran SSH, les reconoce el comando, abren un terminal y proben SSH. Si les reconoce el comando, no van a tener problema. Entonces, los que tengan Linux, simplemente el punto 1 debes a funcionar. En un terminal. Todo esto es un terminal. Excepto el punto 2 de Windows. Entonces, yo les voy a demostrar un poco cuál es la idea. Sería sería así. Escribe en SSH info128 la IP del servidor. Es un servidor que tenemos ahí en el Instituto de Informática. Y si eso les funciona, les va a pedir la password. CPU, GPU. Y están dentro. Y ustedes vean lo que hay ahí. ¿Ok? Y les van a aparecer nueve carpetas cada carpeta es para un grupo distinto y ustedes tienen que trabajar solamente en la que les corresponde como grupo. Entonces, ustedes ya saben qué grupos son. Entonces, supongamos que yo soy uno de ustedes, estamos en el grupo 2. Entro al grupo 2 entonces, me quedo ahí y adentro me encuentro una carpeta que se llama Lab PCI Express. y hay un programa que funciona que se compila con Make y puede ejecutar con PROV. Y se ejecuta así, como N y R. Eso va a quedar claro en el TXT, pero N es la cantidad de megabytes que van a transferir. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 100, voy a transferir 100 megabytes. Y R es la cantidad de repeticiones que quiero repetir en la transferencia de 100 megabytes. ¿Ok? Entonces, yo lo quiero repetir una vez y el programa está preparado para tomar esos argumentos y, o sea, tiene que estar preparado para tomar esos argumentos y funcionar. El programa no se lo hemos entregado hecho, entonces, parte laboratoria es que ustedes lo hagan, pero ya compila. El molde del programa está hecho. Ahora, para terminar la idea del molde del programa, el que voy a mostrar aquí, van a ver una cantidad de funciones arriba. Es un solo archivo fuente, entonces van a ver funciones que la gracia es que ustedes las usen como herramienta. Por ejemplo, aquí hay una función que es nuevo arreglo CPU, nuevo arreglo GPU, después, copiar de CPU a GPU, después, copiar de GPU a CPU. ¿Ya? Después aquí hay algunas notas de una ayuda, un recordatorio de cómo pueden medir tiempo en un intervalo de instrucciones. Y acá está el main, que se fija si los argumentos están bien dados, pero no los toma. Ustedes tienen que tomarlos, los argumentos. ¿Ok? Y acá entonces ustedes programan en el laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que hay que programar? Está todo descrito de forma muy clara en el lab TXT. Entonces, este lab dice, midiendo rendimiento de PCI Express. En este laboratorio, usted hará un programa que medirá el rendimiento de la interfaz PCI Express entre CPU y GPU. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a medir? Van a medir cuánto demora, o sea, en realidad, más que cuánto demora, cuánto es la cantidad de bytes que pueden fluir por segundo entre la memoria RAM y la memoria de la GPU, que es la video RAM. Y esa, usualmente, uno lo asocia como en la jerga, uno dice entre la CPU y la GPU. Podrán trabajar hasta tres personas, se recomienda usar nano o BIM para programar dentro del servidor. Entonces, igual es un buen consejo útil, es que aprovechen de entrenar la habilidad de programar dentro de un servidor. Usualmente, eso toca hacerlo muchas veces a lo largo de la vía del informático. Y cada vez se le va a ir haciendo más fácil. Y si se dan cuenta, va a llegar a un punto donde en realidad no se les va a hacer mucha diferencia con programar en su propia máquina. Va a sentir como casi lo mismo. Pero para eso, yo les recomiendo empezar a familiarizarse con una de estas dos herramientas de programación, que es ya sea nano o ya sea BIM. Entonces, ¿qué significa usar nano o BIM? Significa esto, que ustedes están en el terminal y está ese archivo y ustedes entonces necesitan editarlo. ¿Cómo lo van a editar? Porque ustedes están ahí como, están en el terminal. Entonces, si ustedes escriben BIM y el archivo, es como que, es como que se abre un editor para editar el archivo main.cu, pero todo en el terminal. Ahí. Y después, si ustedes, bueno, BIM es un poquito más complicado. Si ustedes nunca han usado BIM, yo les recomiendo que no gasten horas hoy día en aprender BIM porque se les va a ir mucho tiempo en eso. Mejor tómenlo como un proceso más a largo plazo. Pero, si pueden usar nano y es la misma idea. Y nano es como más, es como más como un, como un, como un blog de notas. O sea, pueden escribir inmediatamente. Entonces, BIM, BIM no es como, no es en ese sentido así, pero BIM después les permite hacer más cosas. Ya, de todas maneras, hoy día, el objetivo no es, no es tanto como indagar en BIM y nano, si encuentran otra herramienta que les ayuda más todavía, os ocupenla. Pueden ocuparla que ustedes quieran, en el fondo. Esa parte queda libreta de ustedes. Pero, lo que quería revisar ahora, terminé de revisar el laboratorio. Entonces, actividad, entre usando SSH a la máquina carbón y trabaje en su carpeta de grupo. Y ahí está lo que les acabo de decir. Después, averigüe las características hardware del servidor, CPU, placa madre, memoria, GPU, y su velocidad PCI Express que utiliza esta máquina. Pista. Esto es importante. Les va a ayudar a, en el fondo, a poder averiguar bien esta información, que es, consideren primero averiguar modelo de placa, GPU, placa y GPU, en el fondo. ¿Ya? y después consultar especificaciones en la web. O sea, en el fondo, traten de encontrar los nombres, los nombres de las piezas, el modelo, así como CPU, tanto, tanto, 4.500, no sé, ¿ya? Y ahí después, googleen y van a encontrar especificaciones técnicas súper completas. Esa es una forma bien natural de hacerlo. Profe, disculpe. ¿Sí? Esa información, ¿dónde está? La de la, el hardware del servidor. ¿Cómo podemos acceder a él ya? Ya, eso, eso, no quise darles tanto como instrucción, pero les voy a dar una pista. Que, hay, hay comandos en Linux para saber cuando ustedes están aquí en el terminal, o sea, ustedes estando en el terminal, pueden escribir ciertos comandos en los que pueden saber las características de su hardware. ¿Ya? Entonces, si simplemente ustedes googlean cómo saber el hardware que tengo en un terminal de Linux, le van a salir muchas respuestas. ¿Ya? Pero se los quiero dejar, se los quiero dejar como medio abierto, así como, como para que ustedes exploren y, y sea más, sea una experiencia más enriquecedora para usted. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, el trabajo lo hacemos así como con el computador de uno de nuestros compañeros, guiándonos con las especificaciones de uno de los computadores, ¿o no? no, 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 qué bueno que lo preguntaste, no, es, lo tienen, miren, lo tienen que hacer, yo les recomiendo, lo que pasa que técnicamente pueden hacerlo en la máquina de alguien, pero tendrían que instalar cuda y hartas cosas que aquí no, no, no las estoy cubriendo, ¿ok? Habrían que instalar hartas librerías por debajo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes descubran las características hardware del servidor, o sea, ustedes, cada vez que trabajen en este, en este, actividad, se metan al servidor, ¿entienden? Así como yo ahora estoy metido en el servidor, ustedes se meten al servidor y ven que hardware encontraron, ¿ok? Ven que tarjeta hay, que CPU hay, ¿se entiende? ¿ya? Entonces, todo, todo lo hacen en el servidor, en fondo. Por eso que les puse las características hardware del servidor. ¿ya? Si les quedan dudas con eso, me dicen no. Después, punto 3, estudie y entienda las funciones que vienen hechas en el programa como ayuda. Ahí no hay nada que contestar, solamente tienen que entender. Luego, punto 4 y 5, y aquí termina, y con el 6 termina la actividad. El 4 dice, utilice las funciones como herramientas. En fondo, la 4 es como la pregunta, como la que dice programen, donde dice, utilice las funciones como herramienta para hacer un programa en main.q que copia n megabytes de datos dados como argumento hacia la video RAM de la GPU y luego de vuelta. Aquí, Richard se nos olvidó aquí actualizar esta parte. ¿Cierto? Sí, profe, se olvidó. Sí. Aquí les voy a, vamos a hacer un pequeño reparo. Vamos con argumento. Y los transfiere, lo vamos a hacer como más general. Entre, CPU, GPU. ¿Ya? La dirección se va a especificar después. Lo que pasa es que no hay que especificar la dirección, yo les voy a actualizar después igual el enunciado. entonces, importante, estos cuatro, estos tres puntos. Este programa es solo una prueba de transferencia. No realiza cálculos. ¿Ok? Ustedes no van a solucionar ningún problema en particular, sino que es solo transferencia de datos. El programa se compila con el comando make en el terminal. Voy a hacer un poco más claro. El programa se ejecuta como lo que está en comillas. Dentro de comillas que es .slash prop y le pasan como argumento algún valor de n y algún valor de r como número. Entonces, donde n es la cantidad de megabytes y r es la cantidad de repeticiones de la transferencia hecha dentro. Hecha dentro. ¿Ya? Una vez que tienen programado esto, entonces ustedes tienen toda la información como para hacer la pregunta 5 y 6, que al final es lo entregable. Eso es como más lo que se entrega. Junto con el programa, por supuesto. Que es, mire el ancho de banda obtenido de su experimento en megabytes por segundo. Entonces, ojo, megabytes totales. Y esto es importante, megabytes totales. O sea, por ejemplo, si n 1024 y r igual a 2, ustedes están transfiriendo no 1024, están transfiriendo 2048. Tienen que considerar todos los bytes transferidos. Entonces, tienen que considerar la cantidad de repeticiones que pusieron en el fondo. ¿Entienden? Y por PCI Express para el rango n, y aquí esto es importante, para el rango n entre 1028 y 4096. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes hacen el experimento para, y en saltos de 128 megabytes. Entonces, ustedes hacen el experimento con 128, luego hacen el experimento con 256, luego con 384, 512, y cada uno de esos experimentos es un punto para formar una curva. Hasta que formen una curva, hasta cubrir todo, barriendo todo el intervalo, 128, 4096. Ahí sale una curva. Y esa es una curva, tienen una curva para graficar. Entonces, aquí le estamos pidiendo cuatro curvas, no solo una, cuatro curvas. ¿Cuál es la diferencia entre cada curva? Aquí está bien claro. Dice, hago una curva del ancho de banda, copiando de CPU a GPU, barriendo N en el intervalo que está dado arriba, usando una repetición para todos los puntos. Después hagan lo mismo, pero usando 16 repeticiones. Después, den vuelta el experimento, y ahora copian de GPU a CPU, usando una repetición, y después la misma idea, de GPU a CPU, usando 16 repeticiones. Todas esas cuatro curvas las van a ubicar en un mismo gráfico. Las van a distinguir por color y por leyenda. ¿Ok? Ustedes saben cómo se ve eso. Y luego, reportan los resultados en un informe de máximo tres páginas con lo siguiente. Introducción a PCI Express. ¿Ya? Quiero que dé una pequeña, una breve introducción, como explicándole a alguien que no supiera. Tampoco están tan... No tienen que extenderse tanto, pero recuerden que son tres páginas como tope. Si pueden hacerlo todo en dos páginas, súper bien. Pueden tener un 7 igual. ¿Ok? No es necesario que ocupen todo. Lo importante es que sean precisos y puedan sintetizar. ¿Ya? Entonces, la importancia del ancho de banda en la computación. Después, una tabla de las características del hardware usado o el hardware que encontraron en el fondo, en el servidor. Explicación de la metodología experimental. En el fondo, quiero que ustedes digan cómo hicieron sus experimentos. ¿Ya? En general. Lo voy a dejar abierto para que lo interpreten como ustedes quieran. ¿Ya? Y quiero ver cómo lo interpretan. Esa pregunta no tiene así como una pauta tan rígida. En general, el informe no tiene una pauta tan rígida. Si ustedes son consistentes en lo que dicen, con lo que hacen, ¿Ya? Van a estar súper bien. Y después viene una presentación. O sea, claro, luego en el informe tienen que incluir la presentación de sus resultados. Una sección que diga resultados experimentales, en el fondo. Ponen su gráfico. Su gráfico que sacaban la pregunta 5. Y después concluyen su trabajo y aquí la conclusión es súper importante porque tienen que cubrir al menos estos tres puntos. ¿Ya? Con cualquier otro punto que quieran cubrir también. Entonces, tienen que cubrir los resultados, discutir los resultados y los principales hallazgos. ¿Qué fue lo, digamos, de los gráficos que sacaron, qué fue lo principal que les llamó la atención de esos resultados? ¿Ok? ¿Qué es lo que se puede rescatar de sus resultados? En el fondo. Después punto B, los resultados obtenidos cumplen, esto es pregunta, los resultados obtenidos cumplen con su expectativa de los anchos de banda listados en teoría. ¿Ya? En teoría PCI, press, entonces ahí les pongo entre paréntesis 16 por, 8 por, 4 por, 2 por, etcétera. Si ustedes no saben cuánto es lo que tenían que esperar en teoría, consulten en internet, para eso está. ¿Ya? Y si no, ¿por qué cree? Al final lo importante es esto. Si, no y por qué cree. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que responder desde su, desde su propio análisis. C, contestar, ¿qué esperaría que ocurra con el rendimiento si la cantidad de canales PCI se reduce a la mitad o a un cuarto de la que está utilizando en su experimento? Y ahí también es otra pregunta que, que en fondo tienen que proyectar qué podría pasar con sus resultados en el fondo. Entonces, esa es la actividad, chicos. Y, bueno, tienen hasta laguna para hacerlo. No, broma, broma. Tienen, hoy día lo que estamos haciendo es que estamos dejándola clara. ¿Ok? Puede que ni siquiera comencemos ahora en la clase, pero lo importante es que tengan claro y que ahora arreglemos todos los problemas técnicos que puedan surgir cuando se conectan, cuando tratan de dedicar, etcétera, para que puedan trabajar tranquilos y tienen un plazo, una semana de un plazo, o sea, un plazo de una semana, digo, para entregarlo. ¿Ok? Entonces, es como de martes a martes. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Profe, los gráficos los podemos hacer en Excel, ¿cierto? Sí, por supuesto, sí. Ya. Ya. ¿Qué les iba a decir? Ah, algo que no puse, pero que, lo que pasa es que uno suele asumirlo, es que, por favor, si encontraron alguna fuente de información que les ayudó mucho, o que en general que les ayudó, por favor, citar sus fuentes bibliográficas. Desde Wikipedia hasta algún blog o algún paper o lo que sea, o algún PDF que encontraron. ¿Ok? Eso es importante, siempre hay que citar de dónde obtener o obtuvieron cierta información. Ya, entonces, este documento, a ver, ¿hay alguno que puede conectarse? Ya, hay varios que pueden conectarse, que bueno. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ya, el lab, yo estoy acá en grupo 2, ya, yo voy a actualizar este TXT, que lo corregimos. Ustedes, no se preocupen, yo lo voy a actualizar mientras. Richard, no sé si faltó decir algo. ¿Alguna mención? Lo que podrían hacer igual los chicos como para que no tengan que trabajar todos sobre un mismo archivo y en caso de que quisieran trabajar dos igual, sería que en la misma carpeta que ellos tienen asignada como grupo que creen copias del archivo para que así ellos puedan puedan editar igual, para que todos puedan editar y no solamente uno. Sí, eso es importante. O lo otro, si no, es que si quieren se definen ciertos roles y uno va escribiendo, los otros van y todos van comentando sobre alguien que escribe, en el fondo. ¿Ya? ¿Cómo queda? Ahí eso es parte de la dinámica de un grupo, como prefieren funcionar. Ya chicos, entonces, por ahora, ¿sí? ¿Tenemos una semana hasta el martes o tenemos toda también la próxima semana? Es que como es de receso. ¿La otra es de receso? Tengo entendido. Sí, profe, la próxima semana es de receso. Ah, es de receso, entonces, entonces tienen, entonces, cumplamos con, respetemos los plazos, no más, entonces vamos a, respetemos el receso, sería, tendría que ser hasta el 21. O dejémoslo, como para que podamos hacer más actividades, si esto van a tener tiempo suficiente, dejémoslo para el viernes y si, no, ah, no, 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 lo antes tiene que ser el martes. Ya, el martes 21. Dijémoslo para el martes 21. ¿Ya chicos? Sí. Eso lo, ¿hay un, gracias profe? No, no hay problema. Sí. Igual, el semestre, ayúdenme chicos a actualizarme con la fecha, semestre estaría terminando fines de agosto, o mitad de agosto, por ahí, ¿o no? Creo que termino el 28 de agosto del semestre. Sí, a fines. Ya, entonces tenemos igual tiempo para terminar toda nuestra actividad, así que no hay problema. Sí, lo más importante acá es que trabajen en esto y puedan, y la verdad que las actividades que, saben que algo bueno del, ya, de todo esto que ha pasado la pandemia, lo bueno que se puede rescatar es que ustedes chicos van a aprender cosas que no se habían aprendido, o sea, siempre hay, siempre se gana y se pierde en estas cosas, pero ustedes están ganando cosas súper importantes en actividades que no habíamos hecho en este curso, que es, por ejemplo, esta, que ustedes van a tener una experiencia directa con haber utilizado el PC Express y tener una noción totalmente real de cuál es la velocidad de estos puertos, mientras que otras generaciones, por supuesto que lo hayan visto en la teoría, ustedes saben que cuando la teoría le falta la práctica, o sea, la teoría sin práctica como que queda un poquito en la nube, o es fácil que se lo olvide a uno, porque como que la práctica ayuda a que uno conecte, ¿no es cierto? Conecte y relacione muchas de las cosas que ya sabía con lo nuevo que viene ingresando y queda más aferrado y así uno ayuda a la memoria. Entonces, por eso es súper importante mezclar teoría con práctica y en este caso estamos haciendo una buena mezcla, a pesar de que si bien no hemos, si bien la parte práctica que quizás que no han tenido la oportunidad y que quedan deuda es la parte de manipular con las manos del hardware, digamos, sacar una pieza, poner una pieza, creo que han ganado mucho más al final. Entonces eso es bueno, para que estén tranquilos. Ya chicos, entonces, bueno, si ven, hay varios conectados, eso es bueno. ¿hay algún grupo que no se haya podido conectar? ¿Algún grupo en particular? ¿No? Profe, ¿cuál era la clave? CPU, GPU. CPU, GPU. Sí, todo vinculado. Aquí hay una pregunta, a ver, de Carla. Si colocamos portada en el informe nos dan más puntos, pongan portada, sí. Siguiente. Pongan portada, eso les va, por supuesto que les puede dar un, alguna decimestra. Profe, ¿se lo tomó en serio? Sí, por supuesto, por supuesto. Me contó que lo dijo así como tan serio creyendo que era una duda real. No, si sé que me lo preguntáis un poco en broma, pero, lo que pasa es que cuando yo les hacía el enunciado, por un momento dije, ¿les pido portada? ¿No les pido? Y es porque yo asumo que van a ser portados. En el pasado que también teníamos que hacer gráfico nos dijo hagan un TXT, da lo mismo la portada, todo ordinario, expliquen esto nomás. Sí, no, si es verdad, es que cuando no, cuando, yo a veces les pido en tres modalidades distintas, que es como hagan un informe, mándenme un email o hagan un TXT. Cuando yo les pido un TXT, va a ser un TXT y pueden enfocarse en el contenido. Pero en esta oportunidad, como el trabajo es más elaborado y es en grupo, entonces ahí les pedí un poquito más. ¿Ya chicos? Así que, eso, eso, pero, claro, si hacen la tapa, si ocupan una página en la portada, tienen tres más para hacer el resto, porque si no se les va a ir un antiro. Eso, o sea, si hacen portada, pueden llegar a cuatro, cuatro páginas. Ya, eso sería, ¿sí? Yo tengo una duda respecto al curso. Dime. ¿Vamos a hacer como puros laboratorios sin prueba? En principio, sí. Vamos a, lo más parecido que vamos a tener una prueba va a ser una, una, como, llamémoslo entre comillas, como una prueba con plazo, que es como una prueba como un, como un, piensen como si yo les mandara una prueba, la vamos a tener pronto, quizá va a ser de vuelta el receso, que es como que si yo les pasaba una prueba, pero que esté pensada como para que la trabajen en una semana. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿cómo van a quedar entonces los porcentajes porque era un 35, 35, 30, de dos pruebas y el porcentaje de los trabajos? Sí. Eso lo revisé en el programa hace dos días. Sí, el, lo que vamos a hacer, chicos, es que el, todo lo, lo que son porcentajes de, de, de trabajo y prueba, lo vamos a tener que fusionar todo, ¿ya? En realidad, porque, dado las circunstancias, entonces, ya, ya, ya va a haber dejado va a dejar de tener sentido lo que era prueba, lo que eran pruebas, así como sentado uno y media y, y trabajo, y ahora vamos a fusionarlo todo, en lo que son actividades con nota, ¿ya? Ah, ya, súper. Así que va a haber como un tipo de evaluación nomás, y, y lo más, por eso que les decía, lo más cercano a una prueba va a ser, esto que les digo, que es como una prueba pensada para entregarla en una semana, que las preguntas van a estar pensadas para eso, o sea, no se va a parecer mucho una prueba de una hora y media, sino que va a ser como más, quizás más de ir a investigar, eh, a investigar internet, tratar de encontrar cosas, responder así, ciertas preguntas que yo les voy a dejar, como más un trabajo de exploración, ¿ok? Ya, eso. Ya, entonces parece que todos pueden conectarse, que eso es lo, lo importante, a ver, no sé si alguien, alguien pregunta más, ya, eh, entonces en el, en el, bueno, ahora llegamos al, en unos 10 minutos más, vamos a estar con la hora, los 60 minutos, de clase, entonces, no sé si quiseran, eh, los que tienen Windows, de hecho, chicos, me podrían contar, los que tienen Windows, ¿pudían conectarse sin mayor problema? Profesor, si tengo un problema, eh, no me abre la consola, creo que se arregla, reiniciando, porque no, no había probado ese modo, ya, pero, voy a ver, porque también tengo punto, ya, ah, ok, hay que activar un modo programador, de Windows 10, y con eso, se activa toda la consola, ya, modo programador, no hay aún, puede ser problema, ya, ok, ya, eso, eh, les encargaría, chicos, que los que están usando Windows, que se traten de dar los tips, entre ustedes mismos también, pues, consulten en el canal NOA, tienen la libertad ahí de, de preguntar, ya, eh, y los que tengan Linux, en realidad, el laboratorio, les va a andar naturalmente, ok. Eh, profe, yo quiero agregar algo, para los que tengan Windows, sí, eh, en la store de Windows 10, ustedes pueden encontrar, un programa que se llama Termius, que, la verdad, es bien amigable, en cuanto a programar en el servidor, y es súper intuitivo, eh, de usar. A ver, Richard, ¿podrías compartir pantalla un rato con eso? Para mostrarles, quizás. Ah, es que, en este momento estoy en Linux. Ah, ya, ok. A ver, dejamos, googlearlo, ¿cómo se llama? Termius, lo voy a escribir en el chat. Termius. Tiene la vida como una novia, ¿no? Sí. ¿Es ese? Sí, profe, ese. Ya. De hecho, igual está para usarlo en celular. Ah, qué bueno. Quizás es mucho mejor que Putty, si Putty es un programa súper viejo. Yo no sé si lo actualizan. Sí, este se ve harto más decente. Sí, se ve bueno. Ya, Termius. Claro, ahí para que... A ver. ¿Se puede descargar del store, dijiste? Sí. Ya. Ya. Súper. Y ahí voy a dejar la URL igual. Ya. Entonces, chicos, ¿están listos para trabajar? Lo que quisiera enseñarles una cosita, en lo posible, es que, en lo posible, fíjense, yo sé que son varios trabajando, pero a medida que... O sea, ahora estamos todos al mismo tiempo metidos, pero ya está en curso la tarde, y a partir de mañana, ustedes se van a... Mismo, naturalmente, se van a esparcir en los horarios que van a ocupar la máquina. No van a coincidir tanto como ahora. Y cada vez que lo usen, ocupen este comando, que es para consultar, antes de usarlo, antes de lanzar su experimento, para que los números les salgan mejores, vean si la máquina, si la tarjeta gráfica está ocupada por otra persona, haciendo el mismo experimento o no. Entonces, ustedes lanzan esto, NVIDIA SMI, en el servidor, por supuesto, y... y pueden ver el estado de las tarjetas gráficas. Este computador tiene dos tarjetas. Ustedes van a ocupar esta. El programa por defecto va a ocupar esta. ¿Ya? Así que olvídense de la otra. Concéntrense en la Titan RTX. Y esta tarjeta tiene 24 gigabytes de memoria. Pero lo importante es que cuando ustedes la ocupen, ojalá la puedan encontrar en este estado. Fíjense, que está como... está como con casi nada megabyte usado. La utilización, este porcentaje que sale acá, está en cero. Y el consumo de watts está muy bajo también. ¿Ya? Es la décima parte de su consumo total. Entonces, estos tres indicadores son una prueba ya confirmada de que la tarjeta está en descanso. Que no hay nada usando. ¿Profe? ¿Sí? Había... ¿Uno le podía agregar un parámetro más para que se vaya actualizando en tiempo real? Entonces, ¿así igual sería mejor así? Porque si uno saca como un... por así decirlo, un pantallazo de... del uso. Sí. Pero, hay que tener ojo nomás de ese valor. O sea, lo que pasa es que si uno le pone un valor muy alto, uno mismo le provoca un consumo de la tarjeta con el mismo envío de ese medio. Si es muchas veces por segundo. Por ejemplo, si uno lo hace cada... No sé, si uno lo hace 20 veces por segundo. O... O... Entonces, hay que tener ojo nomás de ser cuidadoso. Eso se puede hacer incluso así. Watch. Hay un comando Watch que es como de observar. Y menos N que es como el intervalo de tiempo. Entonces uno le voy a poner, por ejemplo, ya que actualice cada 05 segundos. Y está actualizando cada 05 segundos. No se nota mucho. O, claro, y uno se puede ir al chancho aquí, uno puede ponerle así como ahí. ¿Ya? Pero eso mismo puede... Podría provocar un aumento en... o... O de cierta manera ensuciar los datos del experimento. En este caso no me está mostrando. No está elevando. Pero a mí me ha tocado ver cómo se eleva el consumo con el mismo envío de ese medio. Entonces... De hecho ahí como que... Anda bien todavía. Sí. Bueno, ustedes... Algo interesante que pueden hacer es que cuando lanzan su propio experimento, ustedes pueden tener en otro terminal al lado, conectado también al servidor, pueden tener este andando. Ahí. Con un intervalo, no sé, por ejemplo, un intervalo más modesto, así como 025. Y van a ver cómo en el intertanto de su experimento cómo sube el uso de megabyte hasta cierto peak que es lo que están transfiriendo y después baja. Y van a ver cómo sube el consumo de energía, van a ver cómo sube aquí en vivo, todo. Entonces eso igual es como que les da... como les da un feedback de que saben de que está provocando algo su experimento. Y eso igual es súper bueno. Ya. Yo, por nuestro lado, parece que hemos dicho todo. No sé, Richard, si falta algo. No, está todo dicho. Ahora, si tienen consultas, las pueden hacer ahora. Lo importante es que cada grupo haya podido ver que se ha podido conectar. Al menos uno de cada grupo. Entonces después ustedes se van ayudando para que toda gente... Y... ¿Sí? Yo tengo una duda, pero con la otra tarea. Con la del cambio básico. Ya. A ver. ¿Va a haber algún límite de bits que uno ponga como argumento? Por ejemplo, si uno pone un número binario muy grande, por ejemplo, la transformación de 3.020, el argumento lo cambia a negativo, a como menos cien... O sea, mil y tanto, mil novecientos y tanto, por así decirlo. Entonces, mi pregunta es si es que usted va a evaluar números chicos o cualquier número binario. Ya. La idea, a ver, el input, sí, ya, el input, podríamos limitarlo a... a 32 bits. ¿Ya? Ya. O sea, si ustedes lo pueden, si ustedes lo limitan a 32 bits, yo no tengo problema. En el fondo, 32 bits es un montón. Es, piensen que es, a ver, ¿cuánto es? 2 elevado a 32. Tienen... Eso si no tuviera signo, pero como tiene signo, ese es su máximo valor, que es dos mil millones y algo. ¿Ya? Es más que suficiente. ¿Ya? ¿Ok? Esos son los números que aguantan en 32 bits. O sea, esto es un número en... por supuesto un número en decimal. ¿Ok? Entonces, si usted... Por supuesto, ese número en binario sería una combinación de valores. Bueno, de hecho sería como... Quizás como eso. ¿Ya? Pero supongamos que yo acabo de escribir 32... 31 valores 1. Una cosa así. ¿Ya? Entonces... Ojalá que funcione como para ese tope. No es necesario que funcione más allá porque tendrían que ocupar entonces valores de 64 bits, probablemente, para algunas cosas. Pero en este caso no es necesario. No sé si eso responde a la duda. Sí, es que por ejemplo el número que mandé que es solamente 3020, si uno ingresa el número binario de eso, al cambiarlo con Atoid, lo cambia un número como menos ciento y tanto. ¿Tú dices 3020? ¿Así como este número? O sea, 3020 está bien, pero si yo paso el equivalente a 3020 como binario para que lo transforme en decimal, ¿ya? que la embarra. Ah, ya. Ya, o sea, si hiciéramos como un ejemplo más sencillo, ya, por ejemplo, el número 10 en decimal y 8, 9, ya, y el número 10 en binario es ese. Entonces, tú dices, si tú pasaras ese como input, no te devuelves, no te lo transformas 10. ¿Eso? No, no, no hay problema. El problema es cuando ya son números mucho más grandes, como el que mandé por chat. Ah, ya. Pégale una revisada porque el ato i no debe ser de tener problema. ¿Ya? Ahora, lo otro que puedes hacer es, claro, lo otro que, claro, a ver, igual lo que estás preguntando está súper bien porque en el fondo ese número, ese número está en decimal, pero cuando uno ingresa un input en binario, claro, yo no podría ingresar, por ejemplo, esto, en binario, al programa porque se va a complicar un poquito el manejo, van a tener que manejarlo como string, necesariamente, pero, si ustedes se limitan, es como una ilusión, esto es como una especie de, como de, como de truco, que es como que lo ponen así, pero, ahí como dentro, dentro, por ejemplo, que esto mismo sea menor a esto, como si esto en decimal fuera menor a esto, pero ustedes saben que están mandando un binario, ¿ya? En el fondo es eso un poco la idea, ahí ustedes podrían trabajar sin problema, si te está dando un número negativo, es el número que me pusiste en el chat, ¿o no? El ejemplo. Ese número es, por ejemplo, 3020 en decimal, en representación binaria, y si me espera un poco le puedo mandar qué número me sale el N, si es que lo hago con el Atoid, cuando le paso ese. Ya, a ver. Profe, ¿el programa es necesario hacerlo en C++? No es necesario, pueden hacerlo en el, pueden hacerlo en Python si quieren, Python, C++, no sé, no sé qué lenguaje tenías en mente. ¿Python? Ya, sí se puede, no hay problema. Ya. Me lanza que es ese. Ah, ya. ¿Y está ocupando un entero para capturarlo? Sí, exactamente. O sea, yo le paso el de arriba como binario para que me lo transforme a decimal, y el Atoid me lo está transformando a menos 1968-214-004. Mira, si quieres, mándame tu, más rato, mándame tu ejemplo, y ahí yo le echo un vistazo, terminando la clase, mándamelo y yo le echo un vistazo con calma. Ok. para decirte si de repente es quizá un detallito, ¿no? Gracias. Ya. Pero lo que ustedes pueden hacer con respecto a esta tarea es que pueden poner un límite, es decir, ya, este programa funciona para inputs que, de tantos dígitos, pero tiene que ser una buena cantidad, por ejemplo, eso es un buen límite, o sea, si su límite es una cantidad de dígitos como eso, está bien, no hay problema. Ok. Ya. Eso. No sé si tienen más preguntas. A todo esto el servidor está prendido 24-7. Si alguno quiere trabajar en la noche no hay problema. Hay una hay una cosa que pueden hacer los que tengan Linux, sobre todo, es directo, que es que pueden hacer un archivo config. Así. ssh config. Y si no lo tienen, lo tienen que crear. Y fíjense que está una carpetita, una carpeta que es oculta, que parte con puntos. Estas son las carpetas ocultas que hay en su home. Y si no tienen la carpeta también tendrían que crearla. Y adentro pueden configurar un host. Entonces, en vez de ponerle IP a cada rato, ponen eso. Así como que crean un host, un nuevo entry y le dan su hostname, la IP, le dan el puerto, le dan su usuario, info128 sería en su caso. Este lo pueden ignorar, el último. Y después entonces, la gracia es que se conectan a SINOMO. ssh carbón. Bien. Les va a pedir clave a ustedes, porque no hemos hecho el tema de la llave pública ni nada, pero igual les facilita harto la pega. Que pueden referirse al servidor con un nombre de manera más fácil. Eso está grabado, así que ahí les subo a la clase y lo pueden ver con más calma. Ya chicos, entonces creo que quedamos hasta acá y con Richard vamos a quedar atentos a las dudas. Recuerden que mañana Richard va a abrir una reunión para ver dudas con la primera nota. Así que quedan con dudas de alguna de las preguntas. ¿A qué hora Richard? En el horario protegido puede ser. Ah, verdad. Y también durante la tarde igual, si alguno también, no sé, no puede en el horario protegido me puede consultar más tarde. Ya. Voy a haber protegido el de las cuatro para que todo se vea. Sí. Sí. Ya. Eso. Eso sí. ¿Gofé? Sí. Una consulta cortita sobre el tallado de benchmark. ¿Ese al final va a quedar como sustitutiva o como nota final? Porque como que dijo que iba a quedar como una nota que podría cambiarse o la podría dejar a costa de ustedes. Que usted escoge si queda o no. Al final, ¿cómo va a quedar el tallado? Yo les propongo les propongo que el benchmark yo me gustaría que lo hagan todos y va a valer como puede valer yo les propongo que valga como una nota más. O sea, una nota más pero en el fondo va a ser como sustitutiva. Claro. Como hice visto. Entonces sería como quizás quizás gracias a ese no necesitaríamos hacer una sustitutiva más. Quizás esa puede ser la sustitutiva. Entonces yo no le he puesto plazo al benchmark pero yo les recomiendo que háganlo relajado en la semana de receso. Es súper relajada la actividad en realidad. ¿Ya? Y traten de subirlo. Está en el CIDU. Suban su talla. Entonces eso. Igual me gustaría tener un poco como el acuerdo entre todos. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Pero yo por lo menos a mí me da cosa hacerlo porque la última vez que traté mi computador se me pegó entero y me dio cosa y por eso no lo he hecho la verdad y me da cosa hacerlo. Porque igual es que mi computador es que yo tengo dos computadores y en el que tengo es súper antiguo. Entonces una cosa que explote o algo no sé. Así que no me quiero arriesgar. Ya, mira. O sea, está en todo tu derecho. Está en todo tu derecho. Lo que puedes hacer, o sea, esto va como para cualquiera que esté en una situación similar. lo que pueden hacer es que pueden limitar pero me gustaría saber en qué experimentos se te pegan partículas. O sea, en qué experimentos sientes que hay peligro. A ver. en el último y en el digamos de probar los benchmarks y en el hay en otro que el computador se me calentó mucho y no paraba el programa. Creo que era en el primero. ¿El último? ¿O el de las matrices? En dos se me pegaba. En el último y en el primero creo que era. Ya. En el primero comenzó a sonar mucho y me asustó. Ya, en el primero lo que puedes hacer es bajarle los tamaños de problemas porque eso va como va probando así como ya matrices de mil por mil después de dos mil por dos mil así va avanzando hasta que de hecho por defecto creo que puede llegar como hasta cuarenta mil por cuarenta mil creo que no ni siquiera cae en la memoria alguna pero ustedes pueden controlarlo ponerle que llegue hasta ocho mil por ocho mil cinco mil por cinco mil si quieren ya. O sea, si quisieran si tienen ganas de hacerlo y eso es lo que en fondo lo que los impide en ese caso pueden limitarlo entonces ahí el computador va a trabajar un poco menos. ¿Ok? Y con el experimento gráfico ahí como que no queda no queda mucha opción como que se tiene que calentar un poco el computador porque trabaja la CPU y la tarjeta gráfica al mismo tiempo. Pero bueno está como opcional ¿Ok? Está como opcional y yo lo voy a seguir dejando abierta esa actividad por si más adelante los que tengan los que realmente quisieran hacer esa actividad y esa es la limitante me pueden comentar en privado si quieren y vemos alguna solución. ¿Ya chicos? Sí, profe. ¿Sí? Para el test de ancho de banda de memoria ¿puedo usar otro benchmark? ¿No funciona el que puso usted? Ya. ¿No te funcionó ese programa? No. Ya. No me compilaba. No me compilaba. Puedes sí puedes usar otro o te puedes mirar después de hacer este experimento ¿Ok? Este el de hoy de repente se te puede ocurrir una idea muy parecida al hacer tu propio experimento de ancho de banda. Si quieres. ¿Ya? Pero si encontraste uno también está bien. Ahí tienes dos alternativas. Ah ya. Ok. Gracias. Ya vos chicos. Entonces estaríamos. ¿Ya? Nos nos vemos el viernes y avancen en la actividad. Si yo creo que traten de bueno mi consejo es que traten de encontrar los tiempos nomás. Yo sé que les llegan ráfagas de de bombardeos de cosas. Los bombardeos llegan como por ráfagas a veces. No sé. Traten ahí de avanzar encontrar los tiempos. Recuerden que tienen más tiempo todavía por el receso. Así que pero vayan avanzando. O sea vayan avanzando. Piensen que tienen dos semanas traten de avanzar cada tres días así y si lo terminan antes mejor. Ya chicos eso entonces mañana recuerden que pueden revisar la nota 1 con Richard y nos estamos viendo el viernes. Vale profe. Chao profe. Chao profe. Gracias. Chao profe. Chao profe. Chao profe. Chao. Chao. ¿Profe? ¿Sí? Disculpen la distribución. ¿Ocupa en Linux Linux Mint o no? No es Arc Linux. Ah era Arc. Ok. Ya vale. Pero es que ahora instalé Linux Mint no sé si llega a poder tener algún problema. No debería, ¿cierto? No, no debería. No. No. Lo único que necesitas es SSH o sea para este laboratorio SSH nada más. Pero en general Linux Mint está súper bueno hoy en día. Debería andar todo bien. Fue pecado. Sí, es que lo recomendaron justamente por ese tema. Entonces, no estaba seguro. Sí. Bueno, sí, buena distribución. Bueno, hiciste una buena elección ahí. Ya, vale. Gracias. Ya, ok. Vemos. Tomás, ¿estás ahí o no? ¿Estás ahí? Ah, sí, está muteado, pero desde directamente desde el micrófono. Desde el zoom, no. Profe, para Python va a haber que subir también un archivo base porque les dijo que Python se podía. No, pero era por la era por la actividad de los de los de los cambios. Pero tú me hablas de la me lo están preguntando por la otra actividad, por la de cambio de base. No, pero es que dijeron, le preguntaron si se podía, si no era necesario hacerlo en C++. ¿Pero se referían a la otra actividad? Sí. Ah, yo pensé que se referían a esta. No, 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 no se referían a la otra, porque estaban como preguntándome todo por el tema de las bases, todo. Sí, yo entendí eso, sí, porque no tendría sentido la otra. Sí. Porque no tienen el archivo, el base. Sí. ¿Y eso de qué ramo era? No, del mismo, es la actividad anterior que les di, el laboratorio que hagan un programa que cambie de base X a base Y, los números. ¿Qué sé? El laboratorio el 5, creo. Sistemas numéricos. Ah, conversión de números. Claro, ese no lo había visto. A ver, pero si es que tú entendiste eso, quizá los chicos podrán entender eso, así que lo voy a escribir acá mejor, el programa que se puede hacer en Python. Es que hubo un problema, un momento en donde tuve un problema con el audio, no sé qué pasó, y al final tuve que reiniciar mejor. Ya. Entonces, después entre tarde. Ya. Y ahí. Y ahí sí. Ah, claro. Ahí entendí ya el programa. Perfecto. Ahí tienen que generalizarlo para cualquier base. Para cualquier base. Sí. Sí, aprovechando que ahora las cosas tienen que tener más plazo, le aprovecho de hacer más interesantes las actividades. Es sencillo como por el día, lo hubiese dicho de base 2 a base 10, ¿no? Pero vamos a ver ahí qué pasa, si todo es, como que todo es probar. Si veo que queda la escoba, se arreglarán el camino. oye, oye Richard, creo que estamos, o sea, creo que está todo claro. Sí, ahora ellos, cuando tengan dudas, me pueden consultar en cualquier momento, Voy a tratar de responderle rápido, como con el laboratorio de IAS. Ya, perfecto. Perfecto. Sí. Ya, pues, estamos, estamos, súper bien. Súper bien, gracias Richard de nuevo. Tú me cuentas ahí cómo te va mañana. Ya. A ver, profe, usted no tiene la pauta del programa, que a lo mejor igual puede que me pregunten de la conversión de números. Ah, a ver, vamos a ir a ver. Creo que dejé un pulo como una descripción, nomás. A ver. O sea, sí, pero no tiene el programa ya hecho, por si me preguntan. Ah, ya, ya. Como para, para, para ver qué pistas le puedo dar, o para saber, qué revisar. No lo tengo hecho todavía, pero mañana podría hacértelo. Mañana en la mañana lo podría hacer. Ah, ya, ok. Yo te lo trato de tener mañana. Que hoy día, hoy día, tengo una clase, hoy día los martes tengo clase de magistra en la tarde y generalmente me quedo absorbido completamente. Prevalándolo. Claro. Prevalándolo. Sí. Pero mañana en la mañana me voy a dedicar a a hacer el programita y igual eso va a servir igual como para como para ver qué tan como para ver qué tan difícil que va igual. Como generalizarlo a cualquier base. Aunque si se vuelve muy engorroso lo podemos relajar la exigencia. Pero en principio no va. En principio es como cosas que antes valían 2 ahora como que valen n como dependiendo de la base que estáis. ¿Cachai? Sí. Es como así más o menos. Entonces, por ejemplo, cuando pasáis por ejemplo de supongamos cuando pasáis de decimal a binario vas dividiendo por 2 y guardando los restos. Y ahora como que vas dividiendo por la base que escojas por ejemplo si quieres pasar a base 3 divides por 3 y vas guardando las bases que te van o sea los restos que te van saliendo. Es como la misma idea. ¿Y tiene un máximo o no? De base porque si llegan ya empezando de la 11 ya empezarían con letras. Por ejemplo la 11 llega hasta la A. Claro, sí. Justamente les dije solamente hasta base 10. Ah, ya. En numérica nomás. Puro número. Sí. Ya. Quizás lo único que no visualicé es que tan difícil es pasar de por ejemplo de base claro sí, quizás ahí se puede ver en realidad como que no esté la base 10 metida en la ecuación por ejemplo pasar de base 2 a base 3 o pasar de base 3 a base 2 ¿me acercás? Sí. Ya, pero en realidad no es tan difícil yo no le enseñé a los chicos a pasar directamente porque probablemente sea engorroso pero lo que debiesen hacer los chicos es pasar internamente a base 10 y después de base 10 pasan a la que quieren. Ah, claro. Sí, internamente tienen que ser como hacer un if en caso de que no sea ya hacerlo en base 10 ahí hacerlo internamente. Sí, eso de hecho ahí ya creo que está listo creo que ahora quedó todo claro se puede se puede hacer de cualquier base Sí. Sí. Incluso ni siquiera tendrían que preguntar podrían simplemente pasar y su programa puede ser como súper como ciego pero que funcione igual que es como que en la base que venga calcula su magnitud con esto del por tanto elevado a no sé cuánto toma el otro dígito por tanto elevado no sé cuánto con la base dada y después lo convierten y después simplemente siempre se les va a transformar en un problema de pasar de base 10 a la base que se solicitó ¿cachai? Claro. Y si viene en base 10 no pasa nada es como que se calcula la magnitud de la base 10 que igual da correcto. Sí. Ah, profe ¿se acuerda que usted me había dicho de un alumno que que le había extrañado que le haya ido mal? Sí. Ya, ahora o sea lo revisé pues ahí ya en el problema uno que era de encontrar el mayor y el menor su programa tenía un bug que no encontraba ninguno de los dos y además no terminaba nunca. Ya. Ya. Entonces quedaba el mayor quedaba como no me acuerdo o sea yo se los pedí en realidad podían ser de dos formas más correctas me podían dar el índice de donde se encuentran los valores o me podrían dar directamente los valores. Ya. Entiendo. Entonces cualquiera de las dos formas está bien y acá en este caso me parece que él estaba haciéndolo con los índices pero los índices no, me mostraban nada que ver. Ya entiendo. Entonces estaba bien corregido. Sí. En el segundo que era el de la multiplicatoria él se pasaba por por dos potencias más. Por ejemplo si yo le pedía de N4 lo hacía de 6 y le pedía de 5 lo hacía de 7 le faltaba ahí un validador de hecho colocando solamente un validador un validador de menos 2 le restaba 2 y funcionaba. Ah ya. Tenía que colocarle ese validador y funcionaba. Y en el último que era el de la integral lo hacía todo bien pero al final no sumaba no sumaba la velocidad inicial con la que venía. Hacía como la integral sola. Pero ahí no le bajé prácticamente nada si era solamente agregarle un más más la velocidad inicial y terminar. Ya entiendo. Ya entonces está bien. Está bien. Qué bueno que lo gracias por revisar Richard. Igual me extrañaba que al haber no me había de hecho percatado cuando entregan siempre 3 tareas o sea las 3 completas es raro que les vaya mal. Pero aquí claro ahí revisé y por eso fue que le había ido así. Ya vos. Bueno. Ok Richard. Entonces tenemos contacto yo de todas maneras creo que igual aclaramos harto los desafíos que hay en la tarea de las bases numéricas pero de todas maneras estoy a tratar de mandar un programita. ¿Ya? Ya. Ya. Si en caso de que me pregunten ahí voy a voy a intentar ayudarlo igual. Sí. Sí. De hecho ofréceles si querés así como si tienen dudas sobre la la de sistemas numéricos pueden preguntar también. Diles nomás. De hecho ahora les voy a escribir. Sí. Ya vos. Ya Richard. Voy a voy a almorzar. Estamos hablando. Ya profe. Que esté bien. Igualmente cuídate. Chau chau. Igual. Chau profe.